¿Qué tanto pesa la lesión de Raúl Ruiz Díaz para el grupo? El portero sale en gran noche, sin embargo, ¿qué tanto pesará anímicamente en el grupo esta posible lesión? Sí, sabemos de que Raúl para nosotros es un jugador muy importante, como ya lo decía, es nuestro goleador y esperemos que se recupere para que pueda estar con nosotros ayudándonos y haciéndolo pensado acerca de gol. Jefferson, un primer tiempo en el que tuviste muchas libertades, desbordaste, generaste jugadas de gol y en el segundo te taparon un poco más ahí, ¿no? Sí, sabemos de que teníamos que aprovechar los espacios que Tijuana dejaba y así fue. En el segundo tiempo ya el técnico de ellos puso muchos jugadores por esa banda y bueno, no fue complicado, pero ahí nos la engañamos para poder salir y bueno, lo importante fue que el equipo se portó bien, mantuvimos el cero, que era lo importante. No fue cualquier cosa, venimos bien motivados y gracias a Dios se me dio, más que nada le empujó la ayuda, pero como dices, si no me barro, pues no entra. Precisamente mencionabas esta tranquilidad que les dio, el principal objetivo que era la permanencia, ¿cómo se está manejando dentro del grupo para no descuidar la liguilla, para seguir con esa fortaleza que se le vio sobre todo en los últimos partidos? No lo hemos platicado en el equipo, que a pesar de que hemos salvado, no lo tenemos que relajar por completo, porque obviamente ya la liguilla es otro torneo y queremos pelear hasta donde nos alcance y ojalá sea a la final. Sí, nos llevamos una ventaja mínima, pero creo que aquí en casa teníamos que haber ganado y lo logramos con nuestra afición, con nuestro estadio y vamos a ir a hacer un partido muy inteligente allá en Tijuana. Rodolfo, ¿cómo cambian las cosas en seis meses? Primero era calamidad, era suspenso, zozobra y ahora es fiesta y alegría. Claro, pero lo tuvimos que trabajar, nadie nos regaló nada, lo sufrimos, toda esta institución, toda la afición, todos lo sufrimos, nadie nos regaló nada y ahorita estamos todos contentos por lo que nos está sucediendo. Suplir a Ruiz Díaz, ¿cómo se siente? Está un poquito tocado, está un poquito tocado, somos varios compañeros que estamos así, vamos a tratar de estar al 100% para ir allá y dar un buen partido. Tiene mucha responsabilidad el tener que suplir a Ruiz Díaz, sin embargo también se responde bien en la cancha Rodolfo. No, claro, atrás de él vienen compañeros y por lo personal venimos compañeros que estamos apretando bien y el que esté creo que lo va a hacer de la mejor manera. ¿Les da un poco de confianza saber que ya Cholo es un rival que conocen en este año, ya lo enfrentaron en Liga, que sacó un triunfo, ya lo enfrentaron en la Copa, lo dejaron fuera de la Copa? ¿Esto les da un poco de confianza para llegar a cerrar y sacar el resultado? Todos los partidos son diferentes, creo que en esas circunstancias que nos tocó enfrentarlos allá, fue muy diferente el parado, el ambiente. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Es muy positivo el resultado que nos ha mantenido en la valla en cero, que nos ha ganado, es un resultado muy positivo para lo que es el partido en Tijuana. ¿Tuviste un par de intervenciones en el primer tiempo en momentos clave donde pudo haber cambiado la historia? Bueno, por suerte sí, cuando el equipo a veces necesita de uno, es importante que responde y estar a la altura, entonces contento de que las cosas salen bien, lo que decía, porque no necesita ni poder estar en ese sentido. ¿Qué tanto modifica el hecho de que Raúl Díaz, Ruiz Díaz haya salido con la lesión? Todos sabemos la importancia de un bicampeón, de un bicampeón de Valera, entonces estamos tranquilos porque sabemos que son los jugadores que no han sabido suplentar, que vienen haciendo las cosas bien también, y yo creo que quedan demostrados, no es allá de la ausencia de Raúl, hemos tenido generados situaciones, y bueno, a veces cuando no es Raúl es otro que lo mete, y para que se arrepienta de pronto, por el bien de él, por el bien de este equipo también, y tranquilo porque sabemos que hay otros muchachos que también hacen las cosas bien. ¿Qué se trajo de Morelia de lo que hizo en el torneo regular a este partido específicamente en Liguilla? Y una gran fortaleza, ¿no? Creo que este equipo, con lo que le tocó vivir el semestre, creo que se ha hecho muy fuerte, y bueno, y esas cosas son las que nos estamos agarrando, desgrasando, para afrontar esta Liguilla. Sabemos que pasamos por momentos muy complicados, muy duros, y bueno, creo que, ya te digo, nos dieran esas fuerzas a fortaleza como para poder llegar a esta Liguilla y estar bien preparados.